Es el verano del noventa y seis, el orgullo de Ana Andrés, por Césarón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca un fin loco. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina de tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran mal. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó a quien se le dio. Cambió la forma de caminar, usaba pantalas, mis labiales y un carterón. Cuenta la gente que un día toca, va a visitarnos sin avisar, pa' enche a que el robo. Una mujer me habló al pasado, le dijo con la que te ataca como será. No me conoce, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran mal. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace el robo. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace el robo. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace el robo. Jamás un trompo interés. Tu padre, que más aliado, cabuno, me abandone para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace el robo. Amas un troppo interés No te queremos nada Si del cielo te cae en mi voz No te cae en mi voz ¡Viva! ¡André! ¡Sivó! ¡André! ¡Sivó! No se puede correr A la naturaleza Pa' lo que nace volván Amas un troppo interés Y un miedo a pasar los años Viendo, sentiendo un poco Ni confiar ni describiría Antes estaba curioso No se puede correr A la naturaleza Pa' lo que nace volván Amas un troppo interés No se puede correr No se puede correr De donde su hijo estaba Aunque nunca vivo el día Esa triste llamada Amas un troppo interés ¡Vamos a dar una boya a Pasimau! En la sala del hospital y una extraña enfermedad Es el verano del 2010 En la cama 3 ¡Vamos! 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 Y en el baño otra vez, la voz es Diego Giraldo, que está en su iniciación, esta es la primera gira con nosotros, ha hecho el trabajo muy bien, ¿verdad? Yo creo que la próxima vez te vamos a pagar. Daniel Coronado, el duro. Nuestro invitado especial, Prodigio Claudio, en el cuarto de los cinco años. La bella Miriam Rodríguez, producción. Dirección y teclados, el nene lindo del piano, Daniel Gatti. Queremos darle las gracias a Bobby Rocafort, el productor de este show. Yo creo que lo hice muy bien, que es una sorpresa tener tanta gente aquí. ¿Cuántos pagaron? Fueron gratis, se ganaron los boletos. ¿Cuántos regalaron? Aplaudos en ustedes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Verdad que nosotros somos un espejo de los que recibimos de ustedes? Y si aquí hubo mucha energía y buena vibra, es porque eso es lo que recibimos de ustedes. Muchas gracias. De aquí, no vamos directo al año vuelto, pero casi, casi. Y por eso, me voy. Para mí, no vamos directo al año vuelto, pero casi, 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 casi. Para nunca volver, para mí, digo, me voy, me voy, me voy. Para mí, digo, me voy. Mi negra, dime adiós. Mira que la rumba de aquí se va, para nunca volver, para mí, digo, me voy. Me voy, me voy. Para mí, digo, me voy. Mi negra, dime adiós. Mira que la rumba de aquí se va, para nunca volver, para mí. Mira que la rumba de aquí se va, para nunca volver, para mí. Mira que la rumba de aquí se va, para mí. Mira que la rumba de aquí se va, para mí.